La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y buenas noches a alumnos presenciales esta noche, que ya veo que somos ya más numerosos, se nota que han pasado las fiestas y feliz año comercial 2019, no es nuestro año judío pero es el año comercial, es la primera clase del año 2019, hoy domingo 13 de enero del año 2019, vamos a seguir con la clase número 40 de la tefilá con cabaná, es decir, oración con intención y con nombres de Dios. Hoy vamos a entrar de lleno en la mitad, como sabéis hemos avanzado ya bastante y quería hacer algunos recordatorios antes de empezar las clases y antes incluso de daros la palabra por si tenéis preguntas. Lo primero que quiero que sepáis que en diciembre di un seminario en San Francisco que es la primera vez que hacemos un seminario con traducción simultánea en inglés, fue sobre la cabalá del éxito en los negocios, la sala estaba llena y llegué a hacer casi casi 200 consultas personales. La acogida fue buena y mucha gente vino de muchas partes de Estados Unidos y Sudamérica para esta conferencia, las preguntas también fueron bonitas. Y también quiero deciros que el día 15 de febrero, 16 de febrero y 17 de febrero hay un seminario sobre el hecho de que voy a pasar un sabat completo con los participantes, será un sabatón. Y el domingo daré una conferencia sobre la sexualidad cabalística, es muy profunda y es muy útil. Y el 1 de mayo recuerdo también que tenemos una conferencia también en Madrid sobre la cabalá del éxito en los negocios que la voy a repetir de lo que hice en San Francisco. También hay un libro nuevo que va a ser editado, el 1 en 4 y también después de la conferencia del día 17 de febrero, otro libro que estará editado, es el libro sobre la sexualidad cabalística que lo pondré a disposición pero después de la conferencia. Y ya para agosto un tercer libro, ya vemos que estamos haciendo casi tres libros al año, que será la cabalá de los secretos de Metatrón. Y quiero decir que cuando acabe la primera fase de la tefilá con cabalá vamos a empezar un nuevo curso sobre la cabalá de los secretos de Metatrón, que eso sí que es cabalá muy muy avanzada y con secretos muy muy profundos jamás desvelados. Bien, eso en cuanto a los anuncios, también quiero decir que hay mucha gente que nos está plagiando solo cabalalmashiach.com o almashermanas.com son los genuinos y originales. Los demás, como hacen recortes y hacen copiar y pegar, lo pueden sacar fuera de contexto y cambia completamente el sentido de lo que yo quiero decir. Luego no me hago nada responsable de otros títulos y otras páginas web que no son las originales. Lamento mucho que nos copien tanto y además no siempre de una manera afortunada. A veces faltan letras y los nombres, cuando las letras no están completas, cuando la meditación no es perfecta, pues en vez de traer bendición puede traer lo contrario. Así que mucho cuidado. Muy bien, pues antes de empezar la clase de hoy sobre la tefilá con cabalá. Y quiero recordar que hoy vamos a entrar de lleno dentro de la amida, en la kedusha, que es la parte más elevada de la amida. Pues os dejo la palabra a vosotros presenciales o a internautas, que durante los últimos dos meses nos han hecho un montón de preguntas. Entonces, primero los presenciales. ¿Quién tiene preguntas en cuanto a alumnos presenciales de ahora mismo? Bien, veo que las vacaciones os ha relajado mucho. Entonces pasamos a los internautas. Una pregunta. ¿Cómo protejo mi oración de las fuerzas del mal para que lleguen a Dios? ¿Por medio de la estrella de David? Bueno, no es la oración lo que hay que proteger de las fuerzas del mal. Lo que hay que proteger es la persona. Y ya he dicho que hay que hacer las oraciones de la mañana para ya salir protegidos de casa y ponerse un magén David y no salir sin ese magén David. Incluso podemos poner los cuatro ángeles. Ya conocemos la oración de los cuatro ángeles. Ya puede salir. Y además, luego, a partir de esa oración que están los cuatro ángeles y la suegina encima de la cabeza, no tenemos por qué preocuparnos de lo que sale de la boca. Más preguntas. ¿Qué representa el tercer ojo? Bueno, el tercer ojo no es un concepto de Kabbalah. Es un concepto que se oye mucho en los hinduistas y en otras culturas y religiones. Nosotros no tenemos tercer ojo. Pero bueno, lo usamos como un abuso del lenguaje. Lo que nosotros tenemos es una clarividencia que nos sitúa por encima de los cinco sentidos y lo que tenemos es una conexión con Akadosh Barujo. Una persona que dice ¿Por qué en mi caso cuando hago el ejercicio de meditación la energía de las letras hebreas es absorbida dentro de mi cerebro y no puedo expulsarla o hacerla correr hacia el corazón y el hígado? ¿Por qué? Bueno, lo primero que quiero decir es que las personas que empiezan a meditar no siempre consiguen una visualización perfecta. Entonces, si no consiguen una visualización el hecho de pensarlo ya es suficiente hasta que con la evolución lleguen las visualizaciones. Entonces, si piensa que las letras o la energía de las letras se ha quedado en el cerebro o lo vea así pues que piense, aunque no lo vea, que pasa por el corazón y por el hígado. El pensamiento actúa sobre la materia. Más preguntas. Que conste que yo nunca sé qué preguntas me van a hacer. Esto no está preparado. Me está pidiendo a desprovisto. En fin. Una pregunta curiosa. ¿Qué dice la Kabbalah acerca de los tipos sanguíneos? ¿Por qué existe diversidad de tipos sanguíneos? Por ejemplo, el cero, cero, positivo y negativo, el A, el B, etc. Bueno, pues eso es igual que las compatibilidades entre personas. Hay grupos sanguíneos compatibles con otros. Hay personas compatibles con otras. Hay personas que se atraen y personas que se repelen. Hay grupos sanguíneos que no son compatibles con otros grupos sanguíneos. La naturaleza ha hecho así para que nos acerquemos o nos alejemos en función del ticún que podamos tener con unos o con otros. Sí, pero realmente hay cuatro tipos. Está el cero, el A, el B y el AB. No son los cuatro tipos. Son las combinaciones de acercamiento. Eso es lo que hay que ver. Es como una caja fuerte que tiene cuatro números. Todas las combinaciones hay que considerarlas. Algunas son compatibles y algunas no. Igual que las personas. ¿Pero tiene que ver con el tipo de alma o con el origen espiritual? No, tiene que ver con el ticún de cada uno. Una persona que dice, tengo defectos que me gustaría corregir. Y yo. Pienso mal de las personas y siento mucha envidia y celos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda? Ah, aquí tengo algo que añadir. El creador, Akadosh Baruj Hu, tiene una visión global. De la transmigración de cada alma, de todas sus reencarnaciones, desde la creación de Adama hasta hoy. Y él, en función de la historia de cada uno y de lo que cada uno tiene que aprender para ascender, Akadosh Baruj Hu hace los repartos que convienen. Las personas que tienen celos de lo que tienen otras personas, le están diciendo a Akadosh Baruj Hu. No estoy de acuerdo, Hasbe Shalom, con tu reparto. Pero ¿quién es esa persona para decir a Akadosh Baruj Hu no estoy de acuerdo si esa persona solo ve su momento de vida, pero no ve toda la película de la transmigración de su alma desde la creación del mundo hasta hoy? Entonces, es una incultura muy grande tener celos. Y luego es una ofensa al creador el poner en tela de juicio su contabilidad. Porque la contabilidad de cada uno es la exacta para que cada uno pueda ascender. O sea, es para bien. Una pregunta de un presencial. Es una pregunta un poco general, pero... Dices que toda la Torah es un código, pero ¿quieres decir que también los Misfot y las leyes son también en código? No. La Torah es un manual entregado a Moshe Rabbenu por Metatron por Orden de Akadosh Baruj Hu. Ese manual de funcionamiento no solo explica lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer para tener una vida correcta en este mundo, sino que también esconde una gran sabiduría en los secretos de esa Torah que nosotros intentamos revelar y desvelar. Ahora, las leyes o los principios o también las acciones que nos manda hacer son resultantes de esa sabiduría. O sea, lo que está codificado es la sabiduría. Y el efecto son las Misfot y las alajot. Eso es un efecto de ese saber. Lo que pasa es que el saber es tan amplio que se ha sintetizado la alajá en el Suhanaruj, es decir, la mesa puesta, donde solo te dice lo que tienes que hacer. Pero es que detrás, cada cosa que tienes que hacer, esconde una sabiduría impresionante. Impresionante. Luego, si para cada alajá o para cada acción que nos manda Carlos Borjú a hacer, como por ejemplo comer kasher, si supieras la sabiduría que eso esconde, cómo puede influir incluso en la calidad de la energía de tu semen a la hora de traer un niño o una niña a este mundo, lo que has comido. Puede influir si vas a traer un alma de un tipo o de otro. Pero todo esto no te lo van a contar los sabios. Los sabios te van a decir, come kasher. Punto. Pero lo que esconde eso es infinito. Habría que hacer para cada alajá un tratado entero. Te he contestado. Más preguntas ahora de internauta. ¿O no? ¿No? ¿Sí? Una persona que dice, yo no sé cómo visualizar a Metatrón, Sandalfón y Mashiach. ¿Qué y cómo debo visualizarlos? No tienen cuerpo. Son conciencias. Solo puedes visualizar algo que tenga forma. Ellos no tienen forma. Igual que los ángeles. No tienen cuerpo. Son esencias inteligentes. Incorpóreas. O sea, no tienen cuerpo físico de carne y hueso como lo que entendemos nosotros. Tienen un cuerpo de luz que es totalmente diferente. Que es el cuerpo que nosotros teníamos antes de bajar a este mundo. No tienen por qué visualizar un personaje. Salvo que hagamos un cómic. Salvo que hagamos un cómic para los niños. Pero si es para adultos, lo único que tenemos que pensar es que son conciencias muy elevadas a las órdenes del Creador. ¿Se puede visualizar entonces una luz? Se puede visualizar una luz o el mismo nombre, tal como se escribe. Porque las letras hebreas no son cuerpos, no son formas, no son esculturas. Está permitido visualizarlas. Son recipientes de conciencia divina. O sea, se puede perfectamente visualizar el nombre Metatron o el nombre Sandalfon o el nombre Mashiach o Yinon, que se llama así. Otra pregunta. ¿Qué significado tiene el destete de un niño? Y si ocurre a los tres meses, al año o a los dos años, ¿cambia algo? Bueno, esa pregunta todavía no me la han hecho. Pero yo puedo decir que estuve ya casi dos años. O sea, que ya me quedé saciado yo. Pero fuera bromas. Fuera bromas. En realidad, la madre cuando da a luz, un órgano que es todo Din, porque está lleno de sangre, se transforma en Rajamim, en Misericordia, porque empieza a dar leche blanca. Transforma lo rojo en blanco. Entonces, está transmitiendo a su hijo una esencia que no solo es física, sino que vehicula una energía de misericordia y de compasión. Lo blanco es misericordia. Entonces, ¿cuánto le va a dar de misericordia a ese niño? Lo que en el plan divino se haya decretado de acuerdo con lo que le hace falta a ese niño. O sea, unos van a tener un destete a los tres meses, otros no, otros a los seis meses, otros al año. Todo depende de cuánta misericordia necesita recibir. Y no hablo del líquido de la leche, hablo de la energía que habita en el líquido de la leche de la mamá. ¿Qué significa cortar el cabello a un niño a los tres años exactamente? Bueno, ya sabemos que el cabello es una antena de Din. Y la barba es una antena de Rajamim. Entonces, la idea es tener cabello corto y barba larga. Digo, para los hombres. Las mujeres, por favor, quitaros la barba. No tienen por qué tenerla. Pero lo que sí es verdad es que el pelo del bebé, ese no es Din. El primer pelo no es Din. Por eso se le mantiene tres años. Pero eso lo hacen la gente muy ortodoxa, pero no hay una ley para ello. Es una costumbre. Otra pregunta. ¿Existe alguna forma de evitar ser utilizada como piedra de tropiezo por el ticún de otra persona? Esta persona dice, me ha pasado varias veces que sin ninguna intención de mi parte hago o digo cosas que despiertan el ticún de otra persona. Eso me molesta que esas fuerzas negativas me usen a mí para hacer enojar al otro. Aun cuando me esmero en ser amable y estar consciente de mi actitud, ¿cómo puedo quitar eso? Bueno, el Zora Kados dice que la manera de ser de un ser humano que se entiende como ser humano, es decir, evolucionado, y ya no como hombre sapiens, sino como hombre espíritus, que es la evolución que viene, es un hombre espiritual, hombre o mujer. La manera de ser tiene que ser afable, tiene que ser agradable, tiene que ser comedido sobre las otras personas. Si no ha llegado a ese nivel, es que le queda camino. Y no se tiene que preocupar el efecto que hacen los demás, se tiene que preocupar cómo es esa persona cuando atiende a otras personas. Y su manera de atender tiene que ser afable, comedido, paciente. Y si despierta algo de agresividad o irritabilidad, la solución es el silencio. Hay que callar. Ya expliqué una vez que cuando hay un conflicto entre hombre y mujer, o la mujer te agrede porque está con las hormonas mal, te agrede verbalmente, claro. A mí me enseñaron que el hombre tiene que callar, meditar y ayunar. Y eso calma mucho las cosas. Cuando no contestas, te callas y ayunas, la otra parte dice que alma más bonita. Si contestas y alimentas la cólera, entonces ya no estamos hablando de almas bonitas, estamos hablando de reacciones animales. ¿Cuál es la causa espiritual de que me cueste mucho conciliar el sueño a la hora de dormir? ¿Y eso se puede corregir? ¿Hay alguna razón espiritual? Tiene miedo. Porque cuando se vaya a dormir va a rendir cuentas. Hay un tribunal celeste en el momento que uno duerme, su alma se desenfunda en su cuerpo. La parte, no el nefe, sino el ruaj y el laneshama, se desenfunda del cuerpo y va a rendir cuentas de lo que ha hecho durante el día. Esa persona tiene un poco de miedo de ir a presentarse delante de ese tribunal celeste. Es inconsciente. Pero, si estudia el Zohar Aka II, pues adquirirá un mérito, podrá defender su causa en el tribunal celeste cada noche y no tendrá miedo de dormirse. No es psicología, esto es Kabbalah. Bueno, una pregunta más porque hay que dar la clase. La pregunta es acerca de la Teshuvah. Usted en su clase de Miketz comenta que hay que merecer para hacer Teshuvah. Y eso no me queda claro. ¿Cómo hago Teshuvah? ¿Me puede indicar la manera recomendada para realizar Teshuvah? ¿La puedo hacer a cualquier hora? ¿Sólo antes de dormir? La pregunta demuestra que no tiene la definición correcta de la palabra Teshuvah. Teshuvah se divide en dos palabras. Tashuv-G es volver a la G, la G de Binah, es decir, trascender los cinco sentidos. Empezar a ver con los ojos espirituales y no con los ojos físicos. Y para eso se requiere un entrenamiento y un conocimiento. El estudio del Zohar Akadosh que nosotros estamos difundiendo genera esa Teshuvah. Luego no es antes de dormir. A todas horas que pueda aprender los secretos del Zohar Akadosh, y se lo hemos puesto fácil en 560 YouTube, a partir de ese momento, está haciendo Teshuvah. Muy bien. ¿Una más? Vale. Es la última de hoy. Me gustaría saber si un Bené Noaj puede estudiar Kabbalah. Me han dicho que solo los judíos pueden estudiar la Kabbalah y la desobediencia está considerada bajo pena de muerte. ¿Eso es verdad? Sí. Me hace mucha gracia. ¿Qué es la Kabbalah? La Kabbalah es lo que se recibió. Kabbalah quiere decir recibir. ¿Quién lo recibió? Lo recibió Moshe Rabenu. El primer kabbalista es Moshe Rabenu. Y la Torah es Kabbalah porque pone Moshe Kibel Torah. La palabra Kibel viene de la palabra Le Kabel, de donde sale la palabra Kabbalah. Moshe recibió la Torah. O sea, Kabbalah es recibir todo el que está recibiendo secretos del cielo. Está estudiando Kabbalah. Pena de muerte por estudiar los secretos del cielo. Es decir, por aprender a amar al Creador en vez de acusarle de todos los males que uno tiene. ¿Pena de muerte por transformar el rigor de su vida en misericordia de su vida? ¿Será pena de vida, no? Será más bien. O sea, yo digo, no. El estudio de la Kabbalah te da la pena de vida. El no estudio de la Kabbalah es la pena de muerte. Y un Benenoaj, por Dios, está escrito en el Zohar Akadosh que tienes que considerar a los pueblos Goyim como si fueran tus hermanos. ¿A un hermano no le enseñas cómo transformar su vida de Din en Gesed? ¿Cómo no? Es más, dice el Zohar Akadosh, si no enseñas la Kabbalah a los Goyim, a las otras naciones, te van a destruir el mundo. ¿Por qué? Porque no les vas a enseñar a enternecer su corazón. Siempre tendrán un corazón duro. El que le ha dicho eso es una persona que no conoce para nada los secretos del cielo. Debería él empezar a estudiar la Kabbalah antes de opinar. Ya he dicho que el Satán tiene dos misiones. La primera, alejarte de la Kabbalah y la segunda, generar discordia. Cuando te ha alejado de la Kabbalah es fácil generar discordia. Entonces, si dice pena de muerte, si estudia la Kabbalah, le está diciendo vía libre a la discordia. Vía libre a las guerras. Vía libre al corazón duro. Vía libre a los celos, la envidia, el deseo de recibir. Vía libre a la maldad. Le está diciendo eso. Quiere decir que el Satán está triunfando. Yo no estoy de acuerdo con el Satán. Yo quiero hacer Teshuvá al Satán. ¿Y cómo se le hace Teshuvá al Satán? Enseñándole secretos tan bonitos del cielo que le enamoro. Si conseguimos enamorar al Satán, le hemos hecho hacer Teshuvá. Ahora, no le cuentes historias. Cuéntale secretos bonitos y enamórale a Dios. Porque lo que quiere es enfrentarse a Dios. Pero si le llega a conocer, le va a amar. Y si le ama, se va a sentar en la mesa a escuchar el Shur. Mucho cuidado con la gente que ataca la Kabbalah. Ellos son los responsables de la discordia del mundo. Lo digo bien claro. Y tampoco lo digo yo. Lo dice Rabi Simón Bario Jai. Lo dice el Arizal. Lo dicen los grandes sabios. No salvaremos nunca este mundo ni lo llevaremos a la redención escondiendo los secretos del cielo. ¿Por qué? Porque el amor real a Kadosh Baruj Hu se encuentra en los secretos del cielo. Y ya se encarga la prensa de difamar al pueblo de Israel suficientemente para generar discordia contra él. Pero si conociera todo el mundo los secretos de la Kabbalah, habría respeto de todas las naciones por Israel y de Israel por todas las naciones. Y ya no habría división. Ya no habría discordia. La discordia viene de la falta de conocimiento. Nada más. Lo sé. A mí me han intentado enfrentar con un imán en la radio de una mezquita y lo único que han encontrado es amor entre él y yo. Y el pobre periodista que lo intentaba por todos los medios de generar discordia no lo conseguía. Solo encontró una esencia de amor tan grande porque él era un sabio y yo también. Los dos estábamos en una armonía. No había manera de meter discordia entre nosotros porque los sabios no tienen discordia. Los incultos son los que tienen discordia. Así que si este hombre dice que la Kabbalah te da pena de muerte es decir te aleja de la Kabbalah para generar discordia. No estoy de acuerdo. Para nada. La Torah no está de acuerdo. La Kabbalah no está de acuerdo. Y el judaísmo no está de acuerdo. Por si ha quedado duda lo puedo repetir. Muy bien. Pasamos a la Tefila con Kabbalah. Ya hemos dicho que es la clase número 40 y hemos visto la primera frase de la Amidá Adonai Hemos visto el primer párrafo con su Shemot y ahora llegamos a una frase muy importante que es Atagibor Leolam Adonai Atagibor Leolam Adonai tiene un código escondido que son las iniciales de Atagibor Leolam Adonai las voy a dibujar las voy a dibujar Atagibor Leolam Adonai Se lee Agla pero si le pones las iniciales Ghibor es Kunaí te daría Águila Águila ¿Cuántas banderas tiene un águila? Empezando por México tiene un águila pero viene de este nombre Atagibor Leolam Adonai las iniciales Atagibor Leolam Adonai te da la palabra Agla que es un código muy fuerte para vencer a sus enemigos no solo los enemigos exteriores sino los enemigos interiores de hecho uno vence los enemigos exteriores cuando ha vencido sus enemigos interiores y tiene también otro gran secreto esta palabra Atagibor Leolam Adonai es que sirve para encontrar objetos perdidos ¿y dónde he puesto mis llaves? o me han secuestrado un hijo ¿dónde está? Atagibor Leolam Adonai los cabalistas saben buscar con este código Atagibor Leolam Adonai esto da una visión extrasensorial de las cosas que se han perdido también puedes haber perdido una clase la memoria de algo muy importante que te vuelva la memoria de algo que has perdido Atagibor Leolam Adonai eso está en la mitad y lo repetimos tres veces al día dime ¿hay que meditarlo con los padres? no no hace falta hay que leer la frase Atagibor Leolam Adonai y saber qué es lo que estamos haciendo Atagibor Leolam Adonai es de capital importancia muy importante importancia capital y luego pone si es verano morid atal y vemos que dentro de morid atal dentro de morid está una yud y atal una yud pero cuando vemos en invierno ahí vemos que dentro de masiv está la yud pero luego las iniciales de lo que viene después nos da yud tenemos yud ahí metido lo voy a enseñar masiv una yud aruaj empieza por una he umorid empieza por una vav ageshem empieza por una he la yud aquí es la penúltima pero luego son las iniciales nos da yud he cuando morid atal es solo yud la yud también es la penúltima en morid atal ahí es donde se esconden los nombres de dios entonces en verano es yud he y en verano y en invierno es yud he decimos morid atal en verano y en invierno masiv aruaj morid ageshem lo que hacemos ahora pero también sirve hacer llover donde hay sequía pero para hacer llover donde hay sequía no solo hay que decir masiv haru a comunid ageshem hay que meditar el yud que va que que está ahí metido y llueve no sé si os dais cuenta lo que os estoy dando el poder de rezar para hacer llover en momentos de gran sequía de hecho ahora mismo en españa hay sequía así que vamos a meditar masiv aruaj morid ageshem y luego viene el párrafo siguiente que ya estamos en el tercer perdón en la segunda bendición entonces ya empieza el párrafo mehal que enveje se me hay metim ver a mim bravime etcétera y ahí tenemos nombres de dios que quiero que escribas si te parece bien en el párrafo número 2 de la amida aquí está la latiza entonces las letras que vamos a encontrar aquí son lamed lamed he alef gimed lamed alef agla alef lamed dalet yud he wav he mitspatz mem tzadi pe tzadi yud yud alef dalet nun yud chaf wav kuf yud lamed yud es ahora yud que vav que escrito así yud vav dalet he yud vav alev vav he yud bueno este párrafo tiene si aquí las tenemos las podéis visualizar este párrafo tiene 49 palabras que son las 49 puertas de santidad acordaros que cuando estábamos en egipto llegamos hasta la puerta 49 de la tumba de la impureza las volvemos a decir lamed lamed he alef alef lamed dalet yud he wav he mem tzadi pet tzadi yud 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 alef dalet nun yud jav wav kuf yud lamed yud 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 wav dalet he yud wav alev vav he yud entonces igual que en egipto caímos hasta la 49 puertas de la impureza esto nos vuelve a conectar con las 49 puertas de santidad es decir acceso directo a vina es decir esta oración nos conecta con la energía de shabbat y esta oración también está conectada con el patriarca ishak y ahora sí ahora entramos en la kedusa la kedusa es una oración donde nos ponemos estamos ya de pie por supuesto juntamos los pies damos tres pasos hacia atrás y tres pasos hacia adelante primero tres hacia atrás y luego tres hacia adelante y la intención que tenemos es que hemos llegado a un nivel en donde nos conectamos con el creador directamente le tenemos enfrente que es la kedusa es la conexión con la columna central del árbol de la vida y que es la columna central del árbol de la vida es el eje que une la columna de la derecha con la columna de la izquierda y aquí quiero contar algo de vital importancia porque esto es muy muy importante me dais la tiza vamos a ver cómo es el árbol de la vida lo voy a volver a dibujar un momento aquí lo tenemos estamos hablando de la columna central esta columna central que une la columna de la derecha con la columna izquierda hay dos opuestos y la columna central lo que hace es que hace la paz entre los opuestos eso es muy importante de saber qué es lo que tenemos en la columna central tenemos una sefira invisible que se llama el daat lo voy a escribir aquí luego tenemos el tiferet y luego tenemos yesod es difícil escribir así pero bueno lo estoy haciendo en hebreo la inicial de daat es una dalet la inicial de tiferet es una tab y la inicial de yesod es una yud nos da la palabra dati religioso error no es dati es daati la diferencia entre dati y daati le falta una i porque este daat va acompañado de una ayn que se está lo he puesto con un acento especial en hebreo es una ayn ayn quiere decir jo entonces daat sería religioso daati es el que cumple con las leyes viendo lo que está haciendo entendiendo entonces está el que es religioso sin entender y el que es religioso entendiendo qué está haciendo entonces ya no es religioso está simplemente aplicando leyes de causa efecto entre el mundo de arriba y el mundo de abajo ya no por religión sino por entendimiento y entonces ya no es dati dogmático es daati conocimiento la palabra daat quiere decir conocer y también daat es conocer al creador entonces cuando hablamos de la kedusa y tenemos al creador enfrente y por eso unimos los pies ¿por qué los unimos? porque en el mundo angélico no hay dualidad no hay un pie izquierdo y un pie derecho hay una unidad los ángeles no tienen dos pies son una columna única nosotros cuando unimos los pies para hacer la kedusa nos transformamos en un ángel de una columna única porque no puedes ver a Kados Barujú y seguir vivo como ser humano pero como ángel sí entonces nos transformamos en un ángel unimos los pies entonces ya no vamos a ser religiosos vamos a ser conocedores de cómo es el creador ¿por qué estamos difundiendo todos estos secretos? para que cuando estés delante del creador no parezcas un ignorante que no sabes lo que estás haciendo qué vergüenza presentarse delante del creador siendo un ignorante imagínate que te invita a un rey y no sabes ni una sola frase pronunciarla bien qué vergüenza y no sabes el protocolo no sabes cómo conducirte por eso no estamos haciendo la columna central estamos haciendo la columna central de conocimiento de lo que estamos haciendo luego luego vienen tres palabras en la kedusa que es kados 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 en ese momento damos tres saltitos ¿quién sabe por qué damos tres saltitos? por elevar el espíritu tratar de elevarse espiritualmente eso es una respuesta evidente pero hay algo más hay algo más no es solo tratar de elevarse espiritualmente cuando decimos cuando decimos el primer kados estamos bajando la energía de keter a jojma y de jojma a binah segundo kados de jojma a binah de binah a jesed y el tercer kados de jesed a gebuera a gebuera a tiferet para llegar a tiferet y tiferet es la teshuvah es decir bajamos el conocimiento divino hasta que las personas hagan teshuvah por eso damos esos tres saltitos ¿por qué? porque nosotros vamos a captar una energía de arriba y la bajamos bajamos captamos una energía de un poquito más abajo y la bajamos y captamos una energía de un poquito más abajo y la seguimos bajando ¿por qué? porque la energía divina es tan alta que la tenemos que bajar por fases a este mundo por eso decimos kados 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 en realidad estamos haciendo un trabajo de ir a la pesca del máximo nivel de conciencia e ir trayéndolo a este mundo hasta llegar a la conciencia de las personas que no han entendido porque hacer teshuvah o ayudar a hacer a alguien teshuvah es enseñarle los secretos del cielo hasta que abra los ojos espirituales y también porque queremos desafiar la fuerza de gravedad queremos desafiar la fuerza de gravedad la gravedad nos trae hacia abajo y cuando saltamos nos oponemos al deseo de recibir y que ocurre cuando desafriamos la fuerza de gravedad se empieza a ablandar nuestro corazón y así es como atraemos la santidad del creador a nuestro cerebro corazón e hígado y ahí veréis en el libro que escribí hace ya unos quizás un año se llama el sefir y el shirah como en cada sefirah se ponen los órganos entonces el cerebro está en keter el hígado está en geset el corazón está en tiferet así que hemos traído energía de cerebro corazón e hígado los hemos unido y así hemos resistido a la fuerza de gravedad de ese deseo de recibir egoísta que tiene el cuerpo cuidado los secretos del cielo dicen lo siguiente cualquier error de conducta mala conducta defecto falta de tener virtudes viene del aspecto material del ser humano no viene de su alma entonces no vamos a coger un látigo y fustigar y fustigar el cuerpo como hacen algunos no no vamos a inyectar luz a esa materia mediante el conocimiento y mediante la meditación la kedusha es una inyección de luz en k2 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 si inyectas luz a la materia la materia se transforma de dura en blanda es decir de vibración lenta en vibración rápida es decir de materialista en espiritual nosotros nosotros no pegamos la materia nosotros hablamos a la materia no suena cuando ocurrió eso en la torá que le dijo a k2 barujo a moser a benu no pegues la piedra háblala que es la piedra nuestro cuerpo no tienes por qué maltratar un cuerpo háblale háblale trayéndole luz inyectando luz luego cuando una persona es muy burda y muy dura revelale secretos del cielo no necesitas pegarla ni maltratarla ni atosigarla ni darle con un látigo no, no los secretos del cielo inyectan en su materia luz y esa persona se ablanda se pule se ¿cómo se dice? se esculpe tú puedes esculpir a una persona enseñándole secretos del cielo y la transformas de piedra dura en piedra esculpida en un corazón duro un corazón tierno en una persona que solo quiere rigor irritabilidad y violencia en una persona que ya se dedica a ayudar a los demás nuestra naturaleza es una naturaleza material no esculpida los secretos los secretos del cielo que revelamos y precisamente en la amidad están casi todos los secretos del cielo ahí de hecho ya los estamos viendo ya recupera todo el árbol de la vida la amidad si la entendemos el primero en ser esculpido es uno mismo tú no vas a esculpir a los demás no he dicho esculpir he dicho esculpir con L no vas a esculpir a los demás si no te has esculpido tú mismo un poco de humor no viene más y ahora os voy a dar los nombres de la amidad que vienen ahí escondidos y con eso vamos a acabar el tema de la amidad la amidad se encuentra en el libro Virkatsh Lomo en la página 63 aquí la tenemos empieza aquí 63 y en el libro de Patageliao la amidad se encuentra en la página 61 y la Kedusha se encuentra en la página 62 aquí está perdona no entiendo ahora claro claro ahora los voy a dar ahora los voy a dar venga vamos a a escribirlos mame yud haf he alef alef yud lamed yud ahora es yud he vav he deletreado yud vav dalet he yud vav alef vav yud alef yud yud alef dalet nun yud yud he vav he yud lamed he lamed lamed he no olvidéis después de hacer la Kedusha de dar tres pasos hacia atrás ¿por qué se dan tres pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás? ahora os lo voy a explicar aquí veis los nombres de la Kedusha Hemos dado tres pasos hacia adelante porque hemos pasado primer paso de Olama Asia a Olama Yetzirá segundo paso de Olama Yetzirá a Olama Beria tercer paso de Olama Beria a Olama Asilut dicho en lenguaje profano del mundo de la materia al mundo de la formación que es el mundo astral del mundo astral al mundo de la creación que es el mundo de los ángeles y del mundo de la creación al mundo de la emanación que es el mundo de los nombres de Dios material astral angélico nombres de Dios son los cuatro mundos para poder pasar de una frontera a otra hemos dado los tres pasos cuando hemos estado en el mundo de la emanación que es el mundo de los nombres de Dios y aquí os los acabo de dar hemos terminado y sin darnos la vuelta retrocedemos tres pasos para pasar del mundo de la emanación al mundo de la creación al mundo de la formación y otra vez al mundo material y ya volvemos aquí a este mundo o sea que hemos cruzado tres dimensiones en la que usa muy bien tenéis algunas preguntas por hoy no os machaco más la mitad es bonita muy bonita hay preguntas la primera pregunta es cuando empezamos la amida normalmente hacemos tres pasos atrás tres pasos adelante cuando empezamos la amida en la kedusha normalmente yo nunca he dado tres pasos adelante o tres pasos atrás es para la amida damos tres pasos pero es para enfrentarnos a la kedusha o sea se hace no en la amida no se hace en la kedusha se hace en la amida pero porque hemos dado tres pasos para enfrentarnos a la kedusha cuando acabamos la amida damos tres pasos atrás porque ya ya hemos acabado toda la amida pero en realidad esos tres pasos para que eran para la kedusha ya los hemos dado hacemos toda la amida y luego tres pasos hacia atrás entonces perdón para que lo entienda bien porque yo creo que no lo estaba haciendo bien tampoco entonces los tres se dan tres pasos atrás cuando empezamos la amida y después cuando tenemos la kedusha se dan los tres pasos atrás no 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 cuando empiezas la amida justo antes de empezarla tres pasos atrás tres pasos adelante con la intención de que en la kedusha te vas a encontrar con el creador porque ya estás en el mundo de la emanación ya no te mueves hasta acabar la amida acabas la amida tres pasos hacia atrás pero pero porque ya estabas en el mundo de la emanación pero en realidad para que has hecho todo eso para enfrentarte a Carlos Barujo en la kedusha ponemos los pies juntos también para empezar la amida se ponen los tres pies los dos que tres pies dos pies se ponen los dos pies juntos ¿quién tiene tres pies? dos pies juntos si tuviéramos tres pies habría que juntarlos porque somos una sola una sola columna ¿eh? quién sabe a lo mejor alguien tiene tres pies yo qué sé bueno no quería profundizar un poco en lo que dijo Manuel el tema de ponerlos hacer los tres pasos hacia adelante con los dos pies si se hace una repetición porque es que hay creo que es importante explicarlo hay una repetición normalmente la amida se hace solo y luego cuando se hace una repetición de la amida en un miñán entonces se vuelve creo yo en ese momento hacer los tres pasos hacia adelante justo cuando se antes de empezar la ketusha porque la primera vez no se hace ketusha si pero eso lo diré cuando acabe de contar toda la amida no estamos en la repetición estamos solo en el segundo párrafo de la primera amida de acuerdo no anticipamos un curso que todavía no he dado ¿vale? más sí recordar que la ketusha solo se puede hacer en presencia de miñán es decir ¿qué hacemos cuando hay una persona que quiere hacer la tefilá en su casa y que no puede pronunciar la ketusha supuestamente no sé no la puede hacer pero una persona sola si de verdad quiere hacer una oración para conectar la tiene que hacer justo en el instante en que va a salir el alba donde vamos a pasar de lo oscuro a lo luminoso ¿por qué? ¿por qué? ¿alguien sabe por qué? ¿por qué es el momento para hacer la amida exacto? porque es el momento de máxima radiación positiva que queremos captar y la y entonces entramos en simbiosis con con la con la nuestra oración es decir estamos estamos unidos por esa misma energía que dices que que la recoge de inmediato porque está presente está siempre presente no esa no es la razón hay una unión de la noche y el día en ese momento entonces es como unir y es el momento de conexión más opiniones estoy esperando que alguien momento de máximo gesed todo eso es verdad pero eso no es la razón todo lo que estáis diciendo es verdad por supuesto pero no es la raíz ¿cuál era la raíz? la raíz es un jidús a ver ¿tienes el jidús tú? no dilo, dilo lo que se me ocurre es que al ser el sol que está saliendo conectas con Tiferet todo eso es verdad ¿tienes el jidús? ¿no es el sol? ¿sí? ¿el amanece? el amanece el alba el alba ya es la luz solar que empieza a manifestarse se empieza a manifestar en el alba pero eso todo esto es verdad pero no es el porqué de hay que hacerlo en ese momento bueno ¿por qué hay que hacerlo? ya está nos hemos rendido Yaacov tuvo un sueño en el sueño luchó contra el ángel de Esav cuando salió el alba el ángel de Esav dijo me largo ¿sabéis quién nos ha copiado ese conocimiento de la Torah? ¿quién? Drácula toda la película de Drácula cuando sale el sol se tiene que ir a la tumba porque no puede estar viendo la luz solar ¿o no? nos lo ha copiado de esta historia de Yaacov con Esav el ángel de Esav que era un ángel dañino y estaba intentando luchar contra Yaacov cuando empezó el alba le dijo el ángel me tengo que ir ya ya está saliendo la luz solar y se quedó Yaacov solo Yaacov es la misericordia pura es Tiferet ¿verdad? entonces cuando vamos a hacer la amida y vamos a estar delante de Acaos en el momento en que el ángel de Esav ya no está Drácula se ha acostado hasta que vuelva a salir la noche nos ha copiado de la Torah toda la historia de Dráculina ¿no? ¿no suena? dime pero entonces no entiendo porque si fuese eso así entonces en cualquier momento del día solar o sea del día de la luz podrías hacer la tefilá porque tiene que ser en ese momento preciso porque es el momento en que se han retirado las fuerzas del mal es cuando has vencido ¿y qué han hecho las fuerzas del mal cuando se han retirado? ¿qué hizo el ángel de Esav cuando se retira qué le dice? bendíceme bendíceme ¿cómo será que cuando el mal viene a pedirte a ti una bendición ¿cómo has ganado en la guerra espiritual? ¿qué viene a pedirte una bendición? si te pide una bendición es porque tu bendición es muy fuerte en ese momento la que usa no es como Miñán pero tiene fuerza ¿y cuando cuando el faraón le pide cuando el faraón le pide a Moshe Rabenu que lo bendiga? ¿era la misma hora? no eso es otra historia no tiene nada que ver con la clase de hoy pero bueno si quieres yo te la contesto por favor los carros de faraón cuando empezaron a seguir al pueblo de Israel cuando el mar rojo se abrió que no es mar rojo el mar de los juncos pero se abrió se abrió en doce canales el pueblo de Israel empezó a caminar a pie seco por ese canal y los carros con los soldados egipcios fueron detrás y las aguas cayeron encima de ellos ¿qué simbología es eso? porque eso es una historia de película de Hollywood pero ¿cuál es la simbología de esto? los carros representan los sarim los príncipes el príncipe de Egipto es decir que cuando Dios quiso castigar a Egipto empezó castigando a su príncipe a su sar cuando empezó a castigar a su sar el faraón se encontró desprotegido ya no tenía defensa ninguna no tenía vacuna entonces la única protección que podía pedirle es la de Mose porque porque él no tenía ya con qué defenderse por eso le pide una bendición pero ahí ya no estamos hablando de la luz solar ahí estamos hablando de cómo se guerrea con los sarim de las naciones que quieren destruir a Israel se negocia muy bien más bueno pues por fin puedo descansar un poquito después de todo bien vamos a hacer la meditación entonces la meditación número 40 es el nombre de Dios número 40 es aquí lo tenemos es para poner orden en la vida vale 27 igual que igual que las 27 letras del alfabeto hebreo que son 22 más las 5 finales son 27 entonces sirve para poner orden en su vida está escondido este nombre en el salmo 115 versículo 11 en hebreo es y como veréis en la primera palabra ya están las dos yud y en la palabra esram está la zain en grande aquí es donde el rey David escondió este nombre de Dios o sea que la frase es una poesía el código está ahí oculto yud yud zain la traducción de esta poesía sería los que teméis a Hashem confiad en Hashem él es vuestra ayuda y vuestro escudo pero esto es un tema poético lo más importante es la clave que está ahí dentro es una llave es una llave que abre las puertas del cielo para poner orden en la vida hay mucha gente que tiene vida desordenada su familia no está en orden su casa no está en orden su economía no está en orden sus amigos no están en orden sus socios no están en orden yud zain pone orden en todo esto es un nombre importante bien pues ahora lo vamos a meditar está en el libro de la cabalá de la tefilá con cabaná preliminares en la página 117 bien nos ponemos los pies en paralelo en el suelo las manos con las palmas boca arriba sobre las rodillas inspiramos por la nariz exhalamos por la boca tres veces profundamente relajando el cuerpo nos vemos dentro de una estrella de David de color oro enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro llamamos las letras en blanco que se presentan en blanco llamamos la letra yud la iluminamos otra vez la letra yud la iluminamos y la letra zain la iluminamos juntamos las dos yud con la zain y forma una sola luz central que sale por el pico superior de la estrella de David que actúa de pantalla y es atraída por la estrella de David donde nosotros estamos hospedados esa luz penetra por el pico superior de esa estrella de David donde estamos hospedados baja hacia nuestro cráneo ilumina el cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado sube al corazón sube al cerebro baja el corazón ilumina el corazón sube al cerebro ilumina el cerebro corazón, cerebro, corazón, cerebro corazón, cerebro, corazón, cerebro expulsamos esta luz por el cráneo y forma una nube de luz encima de nosotros que son chispas de luz brillante y que se descomponen copos como copos de nieve pero son chispas de luz que imantan nuestra aura atrayendo radiaciones cósmicas hacia nosotros de orden en nuestra vida y así en vez de soportar un destino vamos a dirigir nuestro destino ahora que tenemos esta fuerza nos ponemos en círculo ponemos la tierra en el medio y vamos a proyectar entre los ojos una luz violeta de Yuyuzain hacia la tierra formando una segunda piel a la tierra de Yuyuzain poniendo orden a todos los seres humanos en sus vidas para que mejore su economía y mejore sus vidas familiares y se acaben las discordias y se acaben las discordias las violencias y vuelva la paz en sus hogares ese es el poder de Yuyuzain ahora baja Metatron, Sandalfon y Mashiach están supervisando esta meditación y nos quieren dar un mensaje así que vamos a hablar libremente con ellos y se ha preparado un mensaje y se ha preparado un mensaje Ahora respiramos profundo. Ahora respiramos profundamente, tres veces. Abrimos los ojos. Bien, aquel que quiera compartir su meditación, le escucho. Yo al principio he visto como una gran biblioteca con libros bien puestos en cada sitio. Y después he visto la bandeja de Pesach poniendo orden también con todas las efijot en orden. Es lo que he visto. Yo he visto varias cosas, pero todavía no lo he procesado muy bien. Una cosa curiosa que me pasó esta vez y nunca me había pasado antes es que cuando estaba todavía mirando las letras y viendo esa luz blanca salir de la unión de las tres letras, puse la mano. Pues extendí mi mano, llegaba hasta ello y entonces tenía como una nube de luz así que me pasaba entre los dedos y estaba hecho de fuego, aire y agua. Una sensación muy bonita. Y luego la luz violeta que mandábamos, curiosamente, había dado giros muy muy deprisa, casi a la velocidad de la luz, entre todos nosotros en forma circular antes de llegar a la Tierra. Tenía como una especie de fuerza científica. Yo sentí muchos movimientos en el cerebro, fue más de sensación, muchos movimientos en el cerebro y después una luz dorada y muy abierto el corazón y la sensación de calor. Yo he sentido que con la meditación reconstruíamos un palacio. Pues yo he sentido que la meditación era absolutamente necesaria para el caos y que era muy importante hacerla. Yo voy a decir lo que vi. A ver, si alguien tiene idea de qué se refiere, porque nunca me había pasado que viera una sola imagen. La constelación de Orión, como es la cabeza del caballo. Con color de nebulosa, rosado y azul. Y hacia donde está mirando la constelación, estaba la luna, la luna llena. Y luego me vino una imagen de una guerra en la luna. Durante la meditación intenté sentir la presencia de Sándalo, Fómetatrón y Mashiach. Y esta vez lo sentí muy fuerte y tenía un momento de, parece, la eternidad. Yo, sobre todo, he sentido y he recibido el mensaje que decía que no te olvides de Atagibor, Leola, Madonai. No te olvides de Agla. Pues yo sentí un poco como, Michelle, había una cosa fuerte ahí arriba y que esto tenía que poner orden para evitar algo, un caos. Pero no sé exactamente qué era, pero yo sentí eso también. Perdón que vuelva a mí, pero es que justamente hay algo parecido. Uno de los tres me dijo, con esta meditación lo que ha pasado es que los sagim de los diferentes países se han doblegado. No pueden seguir haciendo sus calamidades porque están obligados a ese orden que vosotros habéis impuesto a los países. He visto algo raro que no he visto en mi vida. He visto a Metatrón ponerle la mano encima de la cabeza a Mashiach y transmitirle la verajá que le había dado Isaac a Yaacov, que Yaacov no la quiso, la quiso para el Mashiach. Y Metatrón dijo que había llegado la hora, con todo lo que hemos generado en el cielo, hemos generado el mérito, para que Dios acepte que Metatrón deje ya la custodia de esa verajá y se la dé a Mashiach. Y le dio la verajá de Isaac, tal cual la guardó en custodia, se la pasó a Mashiach. Así que imaginaros. Muy bien, pues nada, hemos terminado hoy.